Son un ballet con la pelota estos muchachos Avanza hacia el arco rival Ahí va generando presión en el campo rival Ahí se viene Internacional con este tiro de esquina El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás Luxo, balón que está llegando Angelito Di María Di María, y lo va a hacer Angelito Di María Gracias por ver el video